Es uno de los casos más escandalosos de la historia reciente. Este caso tiene todos los elementos. Pasión, lujuria y traición. Travis Alexander, de 30 años, fue asesinado en su propia casa. Era alguien que tenía la fuerza física para poder dominarlo. Travis era el tipo de joven perfecto. También muy religioso. Un romance tormentoso. A los dos meses de conocer a Travis Alexander, Jody Arias decidió convertirse en mormona. Se volvió una atracción fatal. Sabíamos que había algo en ella que no nos agradaba para nada. Entraremos en la sala de interrogatorios. Esa eres tú. Solo tú. Se parece a mí. Toda la evidencia apuntaba a Jody Arias. Y revisaremos los detalles que hicieron de este, el juicio con más cargos sexuales en la historia. ¿Cree que se interesaba en los chicos jóvenes? Sí. Travis estaba viviendo una doble vida. Era el abusador, era el pervertido. No existe una razón. No tenía ningún motivo para querer lastimarlo. Estás loco. Atracción fatal. El caso de Jody Arias. Por favor, levántense para escuchar el veredicto. Por favor, tomen asiento. Tomen registro de que estamos ante la presencia del jurado, los abogados y la audiencia. Damas y caballeros, entiendo que ya tienen su veredicto y este ha sido entregado al alguacil. Por favor, acérquese. La secretaria leerá y registrará el veredicto. El estado de Arizona contra Jody Ann Arias, veredicto del primer cargo. Nosotros, el jurado debidamente seleccionado y bajo los juramentos correspondientes, deliberamos que la acusada de asesinato en primer grado es culpable. Jody se mostró incrédula ante el veredicto. Pareciera que ella no se esperaba ser acusada de asesinato en primer grado. Imagino que ella pensaba que sería acusada de homicidio involuntario. Miró al jurado, impresionada, como si dijera, ¿qué pasa, primer grado? Finalmente lo acepté. En un momento fuimos once contra uno, pero finalmente no pude aceptar que esto haya sido en defensa propia. El veredicto no dejó de sorprenderme si eso responde a esa pregunta. Afuera había una celebración. Cientos de personas ovacionaban. Estaban felices de que la hubieran declarado culpable y de que la familia de Travis encontrara justicia. Los hermanos de Travis Alexander concuerdan con el veredicto de culpabilidad que dio el jurado. Les gustaría agradecerle al fiscal adjunto del condado, Juan Martínez. Así como también al detective Steve Flores por su arduo trabajo y profesionalismo. Poco después del veredicto, Jody hace una jugada inesperada. Lo siento. Minutos después de ser declarada culpable de asesinato en primer grado, incluso antes de su sentencia, es decir, no sabe si vivirá o morirá, ella decide dar una entrevista para la televisión a un periodista del canal Fox en Phoenix. Hace unos momentos escuchaste el veredicto del jurado. ¿Qué opinas? Me quedé en blanco. Creo que... No lo sé. Estoy abrumada. Fue inesperado. Lo admito frente al país, porque no hubo ninguna remeditación por mi parte. Hace años dije que prefería morir antes de vivir. Sigue siendo mi opinión. Yo creo que la muerte es la verdadera libertad. Así que quiero obtenerla lo antes posible para ser libre. Ella inmediatamente llamó la atención y generó un encabezado diciendo, Quiero morir. La muerte es la verdadera libertad. Eso fue lo que quedó. No que Jody Arias es culpable de asesinato en primer grado. Por esa razón ella es tan cautivadora. No es tonta. Dos semanas después de la condena, el mismo jurado escucha testimonios para determinar la sentencia de Jody. Ahora ella se enfrenta a una sentencia de vida o muerte. Y los miembros de la familia de Travis hablaron. Esto fue muy difícil para ellos, porque él era su pilar. Soy Steven Alexander. Travis era mi hermano mayor. Yo estaba durmiendo después de haber trabajado 12 horas de noche en el ejército. Me desperté con mi esposa, que lloraba mientras subía las escaleras. Nunca olvidaré lo que ella me dijo. Samantha, no puedo decírselo. Hazlo tú. Y mi esposa me entregó el teléfono. Era mi hermana Samantha. Lloraba histérica. Y me dijo, Steven, Travis está muerto. Pensé que era broma. Ella no sabía ni tenía más detalles. Así que le devolví el teléfono a mi esposa. Poco después supimos que había sido asesinado. Recuerdo haber salido al patio, gritando. Y llorando hacia el cielo. Me preguntaba por qué. Cuando Samantha habló, su corazón estaba herido. Y en la sala, no hubo nadie que no llorara. Esta es una foto de mi abuela. Ella crió a Travis. Mi abuela no pudo lidiar con la pérdida, ni con la verdad de lo sucedido. Nos quitaron a Travis, y eso la llevó al límite. Y su salud se deterioró mucho. Y nunca volvió a recuperarse. Fuimos bendecidos por nuestra abuela. Y sufrimos un terrible dolor cuando ella murió. Poco después de la selección del jurado. Travis será nuestro pilar. Y la luz, nuestra esperanza. Nuestra motivación. Y su presencia ha sido arrancada de nuestras vidas. Tres días más tarde, las deliberaciones finalizan. Ocho miembros del jurado votaron por la muerte y cuatro por la vida. Cuando el jurado no se pone de acuerdo en la etapa de la sentencia, el juez inmediatamente debe declarar el juicio nulo. Cuando el jurado vuelve y declara el juicio nulo, fue impresionante. ¿Hablan en serio? Tendremos que volver a hacerlo otra vez. El Estado pudo haberse ahorrado otro juicio al quitar la pena de muerte y darle a Jody una condena de por vida. Pero los hermanos de Travis no querían algo así. Ellos querían la pena de muerte y los fiscales querían darle prioridad a los deseos de la familia. Un año y medio más tarde, todos volvemos al tribunal. A la misma sala, el mismo tribunal, el mismo juez, los mismos abogados, con un jurado diferente. Nos encontramos en la fase de la sentencia del juicio. Dígame, ¿está listo el Estado? Sí, soy Juan Martínez por parte del Estado. Juan Martínez no tenía que volver a presentar la misma evidencia porque la acusada ya era culpable. Eso estaba probado, pero él debía argumentar por qué ella se merecía la pena de muerte. Cuando te apuñalan, duele. Pero no mueres de inmediato. Mueres por la pérdida de sangre. Y durante ese momento, el señor Alexander estuvo consciente. En pocos días, Martínez argumenta su opinión y le entrega la palabra a la defensa. La verdad es que la historia de esta relación es de mucha tristeza. Ustedes verán los nombres sexuales denigrantes con que el señor Alexander llamaba a la señorita Arias. El juicio concluyó el 25 de febrero y después de seis días de deliberaciones, el jurado le envía una nota a la jueza Sherry Stephens. El jurado presentó un comentario ayer por la tarde en el que dice que no ha llegado a una decisión unánime y que permanecen indecisos y el tiempo no cambiará esto. Este es el fin del comunicado. Entonces, el tribunal declara el juicio nulo. Ellos deliberan y no llegan a acuerdo. Pero esta vez fueron once a favor de la pena de muerte y uno, uno que estaba a favor de la vida. Y se acabó este juicio porque las leyes de Arizona indican que la fiscalía solo tiene dos opciones para conseguir la pena de muerte. Finalmente, la victoria está en que la señorita Arias no consigue la pena de muerte, pero esto no genera ninguna alegría. Lo cierto es que es muy difícil condenar a muerte a una señorita así de atractiva. Es triste. La justicia debería ser categórica, pero no lo es. El 13 de abril del año 2015, la jueza finalmente entrega la sentencia de Jodie. En ese momento la jueza Stephens se abre paso y sentencia a Jodie a prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional. Pudo haberla dejado salir a los 25 años, pero no lo hizo. Creo que decidió lo correcto. Jodie evadió la pena de muerte, pero deberá pasar toda su vida en prisión. Después de su sentencia, la llevaron inmediatamente a la prisión de mujeres Perryville, ubicada en la zona de Phoenix, y su vida actual ocurre en una celda muy modesta. Ahí, Jodie pasará el resto de su vida. Durante un tiempo el caso de Jodie Arias tuvo mucha relevancia, y creo que nunca más volveré a ver algo así en toda mi vida otra vez.